¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Pues tenemos aquí que reclamar el pase del viaje de Squad hasta llegar a Liga Squad. Tenemos 6 bandiditas, 100 tiquecitos, 30 fichitas estelares, cofrecito épico... ¡Se viene Curandera Guerrera! ¿Qué tenemos con esto? No tenemos para subir a ninguna de las dos, ni a la bandida, que se queda a 9 y 9, que me vendrían muy bien estos 30 fichitas estelares. Y ni a la Curandera Guerrera, que se queda 7. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada, porque hoy se viene apertura de cofrecito estelar. Vamos a darle 1, 2, 3, 4, que es solo una vez. 1, 2... ¡Nah! Esto es Super D. ¿Quién nos toca? ¡Nita! ¡Bien! Vamos a darle 1, 2, 3, 4... ¡Vamos! Normal, Super D. ¡Bien, Chica Tanque! ¡Nos viene muy bien! Esto se lo voy a ceder a mi querido niño. Dale ahí, que esto es una ultra asegurada. Dame suerte que sea la Chica Tanque, por favor. Chica Tanque... Bueno, del médico. Del médico. Muy bien. ¿Quieres darle tú todas? Venga, dale tú. Pero tranquilo, no seas tan rápido, hombre. Da un poco de hype. Una Super D. Vea. ¡Bien! Dale otro. Más tranquilita, hombre. Nada ahí, tampoco te pases. Lo está disfrutando. Solo do una, así que es una Super. Ya lo sabemos que si hace una segunda animación, es una Ultra. Y si hace una tercera animación, es de una Ultimate. Una... ¡Vamos allá, León! Dame suerte. Una Super D. ¡Pam! Vale. Dale OK. Peque. Y abre el siguiente cofrecito. Tranquilo. Está ansioso por abrir otra Ultra más. ¡Ah! De la gallina, que ya la tenemos en Ultra, pero bueno. ¡Venga! No sé cuántos nos quedan más. Creo que cinco, ¿no? Que me voy a quedar a falta de abrir una segunda Ultra asegurada. ¡Uh! ¡Uh! Muchas, ¿no? No, es súper. No hice una segunda animación, pero se me hizo como muy largo. Vamos ahí. Dale, dale, dale. La normal. Y súper. De... una Ultra de Dr. T. Bueno, no me gusta mucho el Dr. T, pero hay que conseguirlo. Dale. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres. Y es súper. De, 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 de... ¿Otra gallina, tío? ¿En serio? Una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Oh! Ultra. Y no tocaba, ¿eh? ¡Oh! ¡Ultimate! Gracias, hijo. ¡Ultimate de la bruja! ¡Oh! Eso sí que es complicado. ¡Ey! No me he fijado si ya sigue el contador de... A los diez cofres. Porque es ultimate. No le des ahora. Dale ok. De cold. Bueno. No es lo que más queremos. Ah, mira. A nueve cofres. ¿Vale? Se reinicia. Porque ya nos ha tocado uno especial. No, no. Ah. Dentro de nueve cofres está asegurada una Ultra. Si no te ha tocado. Vale. Pues nos ha tocado una ultimate de la bruja. Otro. ¡Uf! Por un momento pensé que iba a tocar otra Ultra. Vale. Evolución de Bea. Y creo que es el último, ¿no? Que no, que no. Dale, 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 dale. Uno. Y... Creo que es el último cofre. Vale. Del Rey Bárbaro. Nos viene bien. Y se acabó por aquí. Si le das... No, no le des... No le des... 42.000 de oro me parecen bastantes. Pero le vas a dar. Venga. El último. El último. El último del vídeo. Tengo oro. Puedo permitírmelo. Son 42.000. No son ciento y pico mil. Y es una super de... ¡Eh! Rey Bárbaro. Muy bien, cariño. No. No me puedo subir a nadie. Tenemos la Ultra de la bruja. La Ultra no. La Ultimate. La Ultimate. Perdón. La Ultimate. Que ya se me va. La Ultimate. Cuando los esqueletos están cerca se mueven y atacan más rápido. Es decir, hay que ir detrás de ellos. Y la bruja es una tropa que a mí me gusta. Y espera. Vamos al primo. ¿Qué hace el primo? Supongo que curará mucho más. Oh, el primo. El médico. Perdón. Que se me va. Lanzalotes de curación mucho más rápido. Perfecto. Pues para hacernos inmortales. A ver si podemos jugar con alguno de los dos. Ninguno de los dos. Vamos a pausar un momento el vídeo y a ver si en la siguiente partida. Si no, se deja por aquí el vídeo. Bueno, chavales. Pues hemos tenido suerte. Nos puede tocar la brujita. Aquí la tenemos. Así que vamos para allá. Vamos a intentar hacer una buena partida y intentar cogerlo. Y pensé por un momento que sería cofres épicos. Creo que nunca me ha tocado la combinación de cofres épicos y cofres ganga al mismo tiempo. Pues eso tiene que ser brutal, ¿no? A ver. Como tengo a Greg. Ay, chico, aunque ahí me hubiese venido súper bien. Vamos, coge que cofre. Eh, cálmate. Cálmate, chico. A ver. Vamos aquí a nuestra zona. No, que sí. Un poquito lejos de ese Frank. Reino arquera. Me voy a coger. No tengo ballesta yo, amigo. Tú sí, ya lo sé. Pero yo no he tenido suerte. Y acabo de ver unos mega tocao. Bacano, 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 bacano. Dame. Sí, chao pescado, total. Vamos a coger este hechizo de curación. Vamos a coger esto. Y a ver si me toca la bruja. Va, Shelly. Necesito daño. Venga, Greg. Vamos todo. A bajarnos esto. Otros turbitos. Bajamos esto rápido. Ay, mierda. Se lo quería tirar a él. Los dos me ponía más forzudo. Porque al final con los dos fusionaba. Pocas gemas, eh. Tenía que haber cogido mercader. Vale, solo se ponen dos de estos. Y a ver si permite más botitas. Ah, vale. Dos botitas. Eh, Greg. No. Chica tanque. Perfecto. Eh, montapuerco. Mmm. Tenía que haber cogido... Tenía que haber cogido... El mercader. Claro, al tener el... ¡No! ¿Pero por qué me van dando? ¿A quién tienen? ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Me ha matado a la bruja! Joder, vaya fiasco. Shelly. Vaya fiasco, tío. Eh... ¿Bruja? No. ¿Pero escapar? ¿Pero escapar? Sí, ya lo sé, pero... ¿Y ahora quién se ha sido aquí? ¿Por qué malo? No, ese no. Ese no se... Mierda, tenía que haberle dado a Rirroll. Pero el que sí que se puede vener a mi equipo es este. Eh... Bruja. Tiramos el hechizo. A ver. Vamos muy mal en esta partida. Eh... ¿Cuál? Reina arquera, venga. Te hago caso. Para que luego digas que nunca te hago caso. Estoy intentando aquí... ¡Nam! ¡Qué mal! Vamos a por este. Quinto. ¡Qué buen final! ¡Qué buen final de partida! No me lo creo. No hemos podido aprovechar bien la bruja. Sí que aquí al final he lanzado un buen barrilito. No le he aprovechado mucho. Pero me ha venido uno. Me he tirado la furia. He tirado los esqueletos. Así que me ha venido bien. Y aquí al final le hemos fundido a otro. Y super big de... Maguito. Que lo podemos subir. Y así se queda el videíto. Podemos jugar otra. Pero... Pero no está el médico. Así que... Nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Me dejéis un buen like. Felicitar a mi hijo por ese pedazo ultimate que nos ha abierto. Y nada, chavales. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Aún más a vuestros enemigos. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.